... Esos proyectos estratégicos al día de hoy representan todo un monumento a la palabrería, el fraude y al intento de manipulación a través del engaño y la mentira de todos los viajantes. Tengo que reconocer que lo que nos hemos encontrado ha sido el mayor desaguisado que he visto en mis 25 años de experiencia. Buenas tardes, así ha calificado Gonzalo Capella en la gestión que hizo el anterior gobierno del que presentó como sus planes transformadores de región la gran mentira, ha dicho de la expresidenta Conchandreu. También ha criticado que la fundación que lo gestionaba no gestionó ni un solo euro de los fondos europeos y ha anunciado la eliminación de voces de la lengua. Se ha comprometido a reducir en un 50% las listas de espera quirúrgicas y pedirá al gobierno central que aumente las frecuencias diarias de trenes a Madrid. Y precisamente en Madrid, camino de la investidura de Sánchez, el Partido Socialista ha comenzado su ronda de contactos. Pedro Sánchez se ha reunido con Yolanda Díaz, pero Sumar pone condiciones al apoyo en lo que no parece un apoyo incondicional. Antonio Gómez de Olea, ¿cómo van las negociaciones? Sumar lo tiene claro. Para llegar a un acuerdo con el Partido Socialista pone sobre la mesa una reforma laboral y garantizar el acceso a una vivienda digna. Desde Fuentes de Sumar apuntan a que habrá acuerdo antes del 31 de octubre. Y en los próximos días Logroño inspeccionará los cinco locales de ocio existentes, aunque aseguran que no tienen constancia de locales ilegales. Que en los próximos días recibirían visitas de inspección para corroborar que todo está en orden. Hoy la policía celebra la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrón del cuerpo. Y lo ha hecho con una misa y con un acto central en el Paseo del Espolón. Carlos Pérez. Sin seguridad no hay libertad. Ha sido una de las frases más repetidas durante los discursos esta mañana en el Espolón. Hoy es el día grande de la Policía Nacional, la festividad de los Ángeles Custodios. Y como cada año los agentes lo celebran con su acto tradicional. Se han entregado estatuillas, diplomas y también se ha guardado silencio por los agentes que ya no están. Enseguida les contamos más detalles sobre este día tradicional, el día grande de la Policía Nacional. Y si ayer les contábamos que arranca la campaña de vacunación, hoy nos hemos dado una vuelta por las farmacias riojanas. Aumenta la venta de test de antígenos mientras Salud confirma que la situación es de normalidad. Un incremento del 900% en la venta de test de antígenos, lo han notado las farmacias riojanas. Y en unos minutos nos cuenta la farmacéutica Rosa Rodrigo cómo se encuentra la situación del coronavirus en nuestra comunidad. Comparado con las ventas de junio de este mismo año, a un repunto del 900%. Luego nos damos una vuelta por las farmacias riojanas y en el tiempo de deportes, ¿qué hay de nuevo? Rubén Laparra. Muy buenas tardes Silvia, ¿qué tal estás? Pues tenemos que hablar de las instalaciones deportivas de Prado Viejo que continúan sin luz. Una problemática que afecta a varios clubes de La Rioja, a cientos de riojanos y riojanas y a los horarios de entrenamientos de los mismos. En marzo de este año, seis campos de dichas instalaciones se quedaron sin iluminación después de producirse el robo de los transformadores. Y a día de hoy no existe solución alguna. Durante el verano el problema ha sido menor, pero ahora se agrava al acortarse los días. Y nosotros como entrenadores nos tenemos que adaptar a lo que hay, pero sí que es verdad que cuando se echa a la noche un entrenamiento que es de hora y cuarto, se convierte en un entrenamiento de tres cuartos de hora. Balance de sus 100 primeros días de gobierno y Gonzalo Capellán ha anunciado una de sus primeras decisiones. La eliminación del programa cultural Voces de la Lengua que ha calificado de ocurrencia temporal del anterior gobierno y que no ha logrado los resultados anunciados por Concha Andreu. Anuncio que desaparece como tal el programa Voces de la Lengua que pasó de ocurrencia temporal para celebrar el 25 aniversario de San Millán y se extendió como intento desesperado del gobierno de salir al paso de las denuncias públicas de que no había logrado desarrollar nada tangible en el valle de la lengua. Que reemplazó la actividad de la Fundación San Millán con una injerencia sin precedentes y que financiaba la Consejería de Cultura. Estas dos instituciones retoman a partir de hoy la programación cultural para seguir promocionando el español en todo el valle de la lengua. Gonzalo Capellán que en su comparecencia en el Parlamento ha desgranado la situación de los cuatro grandes proyectos de transformación que presentó el anterior ejecutivo. Un auténtico desastre de planificación y gestión ha dicho y el mayor desaguisado que ha encontrado en sus 25 años de experiencia. El presidente ha asegurado que solo mantendrá a aquellos que tengan una orientación adecuada y en este sentido pedirá a los ministerios implicados que amplíen los plazos de ejecución para salvar lo que se pueda. Sobre algunos ya se ha tomado una decisión, es el caso de Voces de la Lengua, un intento desesperado ha dicho de desmentir las críticas de que no se había desarrollado nada tangible en el proyecto estratégico de valle de la lengua. Proyecto que va a eliminar. Gonzalo Capellán ha comparecido en el Parlamento de La Rioja para hacer balance de sus primeros 100 días de gobierno. Ha lamentado que la mayor parte de este tiempo la ha dedicado a desenredar la madeja en la que se habían convertido los llamados proyectos de transformación de la región, lo que ha calificado como la gran mentira de Concha Andreu. También ha asegurado que la fundación que gestionaba estos planes no ha gestionado ni un solo fondo europeo. Esos proyectos estratégicos al día de hoy representan todo un monumento a la palabrería, el fraude y al intento de manipulación a través del engaño y la mentira de todos los rejanos. Tengo que reconocer que lo que nos hemos encontrado ha sido el mayor desaguisado que he visto en mis 25 años de experiencia en la gestión pública y privada. Nos vendieron la llegada de los fondos Next Generation para los cuatro proyectos que iban a actuar como palancas para transformar La Rioja. No ha recedido y por tanto gestionado ni un solo euro de fondos Next Generation. Una comparecencia en la que Gonzalo Capellán, hablando ya de sus 100 días de gobierno, ha adquirido una serie de compromisos. Uno de ellos, reducir en un 50% la lista de espera quirúrgica en un año. Y también ha dicho que en la próxima conferencia de presidentes pedirá que se aumente en dos las frecuencias diarias de trenes que van de Logroño a Madrid de ida y vuelta. Se lo pondré fácil al Ministerio. Le pediré que haga ese esfuerzo durante 12 meses para que comprobemos en La Rioja si se trata de una medida positiva para nuestros ciudadanos, para nuestras empresas y para nuestro sector turístico. Y si hay que buscar fórmulas de financiación, las encontraremos. Bueno, y en el turno de portavoces, la oposición ha sacado al presidente que haya dedicado más tiempo a criticar al anterior gobierno que a explicar lo que ha hecho en estos 100 días. Desde Vox le han pedido que sea más valiente sus medidas. La diputada de Izquierda Unida, Podemos Senar Moreno, ha apoyado la medida de aumentar las frecuencias de trenes a Madrid. Pero ha dicho siempre que sea a precios asequibles. Por su parte, los socialistas han presumido de su gestión que han llevado a cabo, ha dicho, su portavoz a tener cifras de paro más bajas de la historia. Aunque han tenido la mano a llegar a acuerdos en esta legislatura. Nuestro resumen de estos 100 días es inacción, retroceso y atonía en la gestión. Una vuelta atrás. No sé si usted ha hecho algo más en 100 días que levantar las alfombras del Palacio. Porque gestionar, más bien, poco. Ha venido usted diciendo que se iba a preocupar de los problemas de la gente. Copiaba usted, desde mi punto de vista, no está mal que se copie una reivindicación de Yolanda Díaz durante su campaña. Una reivindicación de hablar de los problemas de la gente. Pues bien, usted hoy aquí no ha hablado ni uno sola vez de todos esos problemas. Ahora bien, si tengo que ser franco con usted, creo que ha tenido tiempo para dar más muestras de todo aquello que prometió en su programa electoral de mayo de 2023. Ese manual de buen gobierno que tanto le gusta airear a los miembros de su partido. Ya no puede haber más prerrogativas. Nos quedamos expectantes para vislumbrar hacia dónde determina marcar sus pasos de aquí en lo que queda de legislatura. Y en Madrid el Partido Socialista ha comenzado su ronda de contactos. Pedro Sánchez se ha reunido con Yolanda Díaz y Sumar tiene claras sus peticiones para apoyarle. Antonio Gómez de Olea, ¿qué acuerdos están sobre la mesa? Sí, de hecho, no han comparecido ante los medios ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz. Ha sido en el lugar de Sumar Nacho Álvarez, quien ha asegurado que para dar el apoyo del partido de Yolanda Díaz debe haber una reforma laboral y también un acceso a la vivienda digna. Por parte del Partido Socialista ha comparecido Pilar Alegría, quien ha asegurado que esta reunión ha sido muy beneficiosa. Y también ha presentado una comisión negociadora con los diferentes partidos políticos que llevará a cabo el Partido Socialista en estas jornadas que nos vienen de ahora en adelante. Y también desde el Gobierno en Funciones, Félix Bolaños le han preguntado sobre la posible ley de amnistía y el posible referéndum. Y ha dicho claramente que pide generosidad a los partidos independentistas para lograr formar gobierno estos cuatro años. Todas las decisiones que se adopten siempre serán decisiones en coherencia con nuestra línea política en base al reencuentro, a la convivencia y a la Constitución. En este momento tenemos diferencias importantes entre el SUMAR y el Partido Socialista. Las tenemos todavía pendientes y queremos trabajar en ellas, por ejemplo, en materia de reducción de la jornada laboral. Generosidad es que todos seamos conscientes de que tenemos que poner de nuestra parte para cerrar heridas, para abrir una nueva etapa y para que España esté cuatro años avanzando en lo económico, en lo social y en igualdad. Y hoy el Ayuntamiento de Logroño ha aprobado la concesión de varias ayudas, entre las que destacan la concedida para el Festival de Teatro de Logroño de 165.000 euros que acogerá el Teatro Bretón del 11 de octubre al 25 de noviembre. Y también los 210.000 euros concedidos a 11 proyectos de dinamización turística de la ciudad. Ayudas a través de dos líneas, una destinada a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro y otra a autónomos y empresas. El importe global de las ayudas es de 210.000 euros, desglosados en la línea 1, la de asociaciones sin ánimo de lucro, 110.000 euros, y han sido beneficiarios la Asociación de Vecinos Norte, el Club de Marketing de La Rioja, La Rioja Sin Barreras, la Asociación de Bodegas de Logroño y la Asociación Riojana de Educación Ambiental. Y para la línea 2, por un importe de 100.000 euros, para empresas y autónomos han sido beneficiarios Cross Market Marketing and Communication Consulting, Judith Arteaga Cámara, Bodegas Francoespañolas en tres proyectos, y Gestión de Eventos y Actividades Culturales, Sociedad Limitada, en este caso, para el MUI. Precisamente el Ayuntamiento de Logroño, que va a mandar a sus inspectores en los próximos días a revisar las discotecas de la capital. Según ha señalado este miércoles el portavoz municipal, Francisco Iglesias, la cuestión se abordó ayer en un encuentro con industriales del sector del ocio nocturno de la ciudad, tras esta tragedia sucedida en Murcia. Y respecto a las inspecciones del ocio nocturno, ayer miembros del equipo de gobierno con los industriales del sector y con, por supuesto, los técnicos de la casa, estuvimos repasando y hablando de la situación que podría generarse en Logroño. Y se les trasladó a los industriales del sector, concretamente vamos a hablar en este caso de los cinco locales más grandes que puede haber en Logroño, que en los próximos días recibirían visitas de inspección. No nos consta en el Ayuntamiento de Logroño en este momento que haya ninguna anomalía que modifique la concesión de las licencias originales para la realización de la actividad. El Ayuntamiento de Logroño ha presentado el programa Logroño, ciudad amigable con las personas mayores, que tiene como principal objetivo situar a las personas mayores como protagonistas de la ciudad. Conrado Escobar, que ha asegurado que es necesario adaptar la ciudad a sus necesidades a todos los niveles para luchar contra la soledad no deseada y extender al máximo su estancia en entornos habituales. Lo que realmente determina el estado de bienestar de las personas mayores es la socialización. El espacio más importante, más transformador va a ser la estación, la nueva, la futura estación de autobuses que se va a convertir en un espacio intergeneracional. Un nuevo espacio para personas mayores en el casco antiguo. Vamos a mejorar la atención a las personas mayores con un espacio, con una oficina senior en el centro. Es un plan que surge del consenso de todas las áreas de este ayuntamiento. Las líneas de autobuses hay que reforzar la frecuencia en aquellas que más utilizan, por ejemplo, las que van a San Pedro, también a los taxis en esta labor, pues con alguna tarifa intentaremos que sea algo más económica. Y la Policía Nacional celebra hoy en Logroño la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrón del cuerpo. Y lo hace con una misa en la Concatedral de la Redonda y con el posterior homenaje en el Espolón. Carlos Pérez. No habrán sido pocos los que se han topado esta mañana con varios agentes uniformados al salir de casa. Y es que hoy es su día, el Día de la Policía Nacional. Celebran la festividad de los Ángeles Custodios y lo hacen como cada año en el Espolón con su acto tradicional. Aquí se entregan estatuillas, diplomas y también se ha guardado un minuto de silencio por los agentes que ya no están. Entre las frases más repetidas en los discursos, quizá la que mejor representa la importancia del cuerpo. Y es que sin seguridad no hay libertad. Vuelve el COVID aunque sin dejar huella en los hospitales. Salud califica la situación actual como normal y sin incidencias, pero la venta de test de antígenos se ha disparado hasta un 900% en las farmacias riojanas. Olga, ¿cómo está la situación en estos momentos? 20 son los test de antígenos que vendió esta farmacia de Rosa Rodrigo en el mes de junio aquí en Logroño, mientras que en el inicio del otoño ya son más de 240. Un aumento del 900% que ya se refleja en un repunte de casos de COVID en La Rioja. La verdad es que desde que pasó el verano, así como por San Mateo un poco antes, comparado con las ventas en junio de este mismo año, a un repunte del 900%. En esta farmacia, concretamente, en el mes de junio se vendieron 20 y ahora en el mes de septiembre con San Mateo eran 237, creo que he leído. Son muchos los que asocian este incremento en las ventas de test de antígenos con el inicio de la temporada de la gripe. Sin embargo, los casos de gripe no son tan significativos como los de coronavirus. En los test que tenemos actualmente, mide tres parámetros, COVID, gripe A y gripe B, y solo dan positivo en COVID, nunca dan positivo en gripe A o en gripe B, por lo tanto es COVID solo. De todas formas, las autoridades sanitarias catalogan la situación como completamente normal y sin incidencias. Quizá esto se deba a que ya no es obligatorio comunicar a los médicos los contagios. Ahora ya, si no es tan grave, no hay que comunicarlo y el tratamiento es el mismo de siempre, paracetamol, reposo, tener cuidado para no contagiar y usar mascarillas, que también se ha incrementado la venta de mascarillas que estaba parada totalmente y hemos vuelto a vender mascarillas. A pesar de este incremento en el último mes de la venta de antígenos, parece que desde la entrada de octubre las ventas han descendido acercándose a los índices normales. La Ginecología y Obstetricia del Hospital San Pedro de Logroño ha incorporado con éxito una nueva técnica de ablación para el tratamiento de miomas uterinos a través de radiofrecuencia. Hace unas semanas se llevaron a cabo las primeras intervenciones y se estima que anualmente se realicen una treintena de procedimientos. Con esta técnica de radiofrecuencia se evitan cirugías mayores y se consigue un tratamiento selectivo de cada mioma bajo control ecográfico. Esta intervención se lleva a cabo de forma ambulatoria, así que es menos agresiva, menos invasiva y más rápida. El cortometraje El Cala se podrá ver a partir del próximo 11 de octubre. Este film sobre el conocido personaje Logroñés es candidato a Algoia al mejor cortometraje documental y está dirigido por un riojano, Diego Pérez. Además, el corto va a competir en el Festival de Cine Octubre Corto de Arnedo, que se va a celebrar entre el 19 y el 18 de octubre. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy en La Rioja a mínimas el ligero descenso. El cielo va a estar poco nuboso con intervalos de nubes bajas. El viento va a soplar del noroeste o variable flojo en general. Por su parte, las temperaturas mínimas van a estar en ligero descenso y las máximas sin cambios. Oscilarán entre los 12 y 28 grados de Calahorra, 13 y 27 de Aro y 12 y 26 de Logroño. Y hoy nos vamos sobrevolando el cielo con el tercer congreso internacional de drones, Drone Future. Una experiencia única en el mundo de los drones que podrá verse en Aro los días 6, 7 y 8 de octubre. Un espectáculo de más de 100 drones, exhibiciones o carrera de los propios drones. Surdando los cielos, nos despedimos. Más noticias a la Xochimedia. Llega ahora Rubén Lamparra con los deportes. Adiós. Más noticias a la Xochimedia. Más noticias a la Xochimedia. Y en deportes toca hablar de las instalaciones de Prado Viejo que continúan sin luz. Una problemática que afecta a varios clubes de La Rioja, a cientos de riojanos y riojanas y también a los horarios de los entrenamientos de los mismos. En marzo de este año seis campos de dichas instalaciones se quedarán sin iluminación después de producirse el robo de los transformadores. Y a día de hoy no existe solución alguna. Durante el verano el problema ha sido menor, pero ahora se agrava al acortarse los días. La situación comienza a ser insostenible en Prado Viejo porque la luz continúa sin llegar a las instalaciones deportivas y seis de los ocho campos de fútbol no se pueden utilizar a partir de las ocho de la tarde. El Comillas es uno de los clubes afectados. Llevamos un mes entrenando antes, con lo que tenemos que apurar los entrenamientos porque si no se echa la noche encima enseguida. Los cambios de horarios son el pan de cada día de los clubes que utilizan estas instalaciones deportivas. Entrenábamos normalmente a las ocho de la tarde, pero ahora con este tema nos los han adelantado a las siete e incluso dos días a las seis de la tarde. Una hora y cuarto, todas las franjas de Prado Viejo, una hora y cuarto. A priori los horarios habituales se retomaban en el primer entrenamiento de esta semana, que fue el de ayer martes 3 de octubre, pero eso no ocurrió. Tengo entendido que esta semana era la que en el club nos han comentado que teníamos que volver a los horarios habituales. Incluso los padres se han preguntado y se han interesado por el tema porque terminamos entrenando muchos días en penumbra aquí en Prado Viejo. Que toca ahora amoldarse a la situación, una situación que no beneficia a nadie. Y nosotros como entrenadores nos tenemos que adaptar a lo que hay, pero sí que es verdad que cuando se echa a la noche un entrenamiento que es de hora y cuarto, se convierte en un entrenamiento de tres cuartos de hora. Peso a los inconvenientes lumínicos, el infantil Cedel Comillas ha comenzado bien la temporada. Bien, ganamos el primer partido de pretemporada y en el torneo quedamos bastante bien. Con muchas ganas porque al final venimos porque nos gusta el fútbol. Un buen comienzo que se ve un tanto eclipsado en los entrenamientos diarios. Cuando es más tarde ya no se puede ver el balón y es más difícil entrenar. Los jugadores del Comillas nos cuentan cuáles son las principales dificultades de entrenar con falta de luz. Ver el balón cuando haces un pase largo. Los pases, anticiparte un poco al balón y eso. Pese a ello, la ilusión por el fútbol permanece intacta. Nos gusta el fútbol y a disfrutar. Y en fútbol femenino ya es oficial el día y la hora de la eliminatoria en Copa de la Reina para el Real Oviedo, Dux Logroño. 11 de octubre a las 5 de la tarde. Así lo anunció ayer la Real Federación Española de Fútbol. Las Vinotinto visitarán tierras asturianas en esta segunda ronda tras dejar en el camino al Getafe con un contundente 1-5 también a domicilio. El conjunto de Samuel Espada no ha empezado bien la temporada con tres derrotas consecutivas, pero busca en la Copa un aliciente para levantar la moral. Turno ahora para hablar de baloncesto porque el Unibasket Logroño afronta ya su primera semana oficial tras disputar el pasado domingo el último encuentro de pretemporada ante el Baloncesto León. Derrota por 79-83 en un encuentro disputado y que pese al resultado las logroñesas terminaron con buenas sensaciones. La primera jornada oficial llegará a domicilio este sábado a partir de las 6 de la tarde en Cornella de Llobregat ante el Basket Alameda. Les deseamos lo mejor en este inicio. Esta ha sido toda la información deportiva por el momento. Volvemos a partir de las 8 y media de la tarde con Pedro Bezanilla. Hasta luego.